Lo traigo de serie Me están pagando la cuenta ¿Qué pasa? Coño nena, hueles como Air Max nuevas En la caja sin ponérmelas Te quedas loca como jodo, es mi época Tío, mataba ya conejos con mi abuela Yo hago honor a los 90 La pamba 90, jefa del 90 Echo el 100%, es usted al 90 A ti bobo que te jodan Me la sopla, a toda vela por la borda Vamos, véndeme otra historia En mi casa solo triunfa su tanga Mira, hay cosas que no cambian Ayer paseaba solo hasta las tantas Juntos billetes no querían ver mi cara Y hay calas, a su pala con jazz Me echa todo pa' atrás Back in the days, mama Joss de gata, folla, mira el objetivo Por la estrella que brilla cuando miro al cielo El chavales, yo quemo weed en el andamio Huecos al vacío, con la muerte mirando Se va la vida cualquier día y tengo que contarlo Para todos como luce, lo pongo claro Young money, toda esa mierda Reciendo, subiendo y ganando hermano Yeah, volcando todo en la midnight Por una puta, por vida loca Poco pro, mucho contra Sí chica, una lástima Se me estrecha la salida Smokeando mierda, despego de la acera Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Yeah, ya, ya Volcando todo en la midnight Por una puta, por vida loca Poco pro, mucho contra Sí chica, una lástima Se me estrecha la salida Smokeando mierda, despego de la acera Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Yeah Bebe estar en la midnight Debe estar en la midnight Más piso Viendo abajo los problemas Sí chica, una lástima Yeah Debe estar en la midnight Se me estrecha, se despego de la acera Como tú ahí abajo Mira mi salida, se hace pequeña la muy puta El problema es la vida que está sucia En mi ciudad con mi patera la deriva Un hotel spa, cuatro estrellas con mi chica Dolores nuevos, penas nuevas Primo, la misma historia con la merca Tan agrameando, niga en la cocina La meta es ver el pan en la mesa Medicina en las venas Si me fumé la vida en tres semanas Por mi canga, vendiendo blanca, pintando chapa Prima, eslifando coca, echando chispas Mira yo soy diplomacia Aquí confieso lo que hago, puta iglesia Lo suelto clarito por inercia Es como darle guita a la vieja Broda, yo brindo por tu estrella Broda, nunca se olvida quien nos deja Descansa, si no quieres ya quemar problemas Yo te digo hay que joder con lo que venga Fúmatelo, haz la prueba Haz tu pasta, haz la prueba Hoy a tela, haz la prueba Punto la cruz, masquillas, mierda buena Yeah, colocando todo en la midnight Por una puta, por vida loca Poco pro, mucho contra Poco pro, mucho contra Si chica, una lástima Se me estrecha la salida Smokeando mierda Despego de la acera Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Volcando todo en la midnight Por una puta, por vida loca Poco pro, mucho contra Si chica, una lástima Se me estrecha la salida Smokeando mierda Despego de la acera Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Viendo abajo los problemas Jot de puta Bobby B Miranda Debro primo Valencia Purcia primo Estamos en el juego